Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal. Somos Falconía. Comunicación. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero ¿Qué pasa? A quien tiene el gusto de saludarles, Dairín de Pablos y a continuación las noticias más destacadas hasta el momento. Hacemos nuestro recorrido regional. En abordaje social, autoridades realizaron jornada de atención integral a las víctimas de la guerra económica. Estamos específicamente en el municipio carilugana de gobierno popular en la calle para atender a las víctimas de la guerra como lo ha atendido y lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro con todo el gobierno social bolivariano. El día de hoy ha entregado más de 153 ayudas técnicas. Como las medidas que hemos tomado para proteger a nuestro pueblo son bien recibidas, hemos conseguido un pueblo esperanzado, un pueblo que se siente atendido. 4.686 familias hoy sienten el toque del amor de la revolución que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro sigue enviando a nuestro pueblo. Para atender a todos y cada uno de los casos priorizados que le estamos dando respuestas como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro. Con actividad académica y homenaje Cruz Roja Seccional Falcón celebró Día de la Enfermería. Con una actividad académica y el homenaje a una veterana profesional de la enfermería, la Cruz Roja Seccional Falcón celebró el Día de la Enfermería. La información fue suministrada por la licenciada Eduvimar Luchón, coordinadora general de enfermería de la Cruz Roja, quien durante su intervención habló de la trayectoria de la homenajeada licenciada Belkis Acosta de Loyo, quien ha prestado servicios profesionales por más de 35 años, de los cuales 10 fueron en esta seccional. Ocupando el presidio estuvo el doctor René Arenas, presidente de la Cruz Roja Seccional Falcón, quien felicitó al personal de enfermería y ponderó lo necesario y vital de su labor. También estuvo la doctora Marixa Torres, subtesorera y anestesiólogo de la seccional Falcón, el licenciado Jorge Chirino, supervisor de quirófano, y la homenajeada licenciada Belkis Acosta de Loyo, quien al ser homenajeada ofreció unas emotivas palabras. La actividad académica abarcó temas como el rol de la enfermera en la administración de medicamentos, que estuvo a cargo de la licenciada Yulmeri Silva. La licenciada Virginia Zavala expuso sobre vías de administración de medicamentos, mientras que la licenciada Zoyric Chirino habló de la asepsia y antisepsia. Hablar del lavado de manos quirúrgico le tocó a la licenciada Yosnelis Acosta. A la licenciada Karen Sánchez le correspondió hablar de la preparación preoperatoria de pacientes. El tema de las funciones de la enfermera circulante le tocó a la licenciada Yulmeri Silva. Y Yusmeri López habló de los cuidados del paciente postoperado. Gran Misión Vivienda Venezuela sigue entregando viviendas y cumpliendo los sueños de las familias falconianas. Indestructible todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, llueve, truene o relampaguee. La gran misión Vivienda Venezuela junto a su pueblo, la autoconstrucción, al sistema petroinmobiliario, seguimos entregando viviendas. Nosotros no debemos olvidar de dónde venimos, cómo nos ha tocado atravesar circunstancias difíciles. Pero cuando uno ve eso como este, en un momento pareció un momento difícil, imposible, que no iba a haber manera de que esto pudiera tener sentido, un cúlmino exitoso. Y ver hoy caras de felicidad, lágrimas, familias que están ahí, otras que están aquí, que necesitan y van a tener el mismo derecho y la misma respuesta. Se instalaron puntos del registro electoral permanente en el municipio Carirubana. Durante la mañana de este martes, fueron instalados los tres puntos del registro electoral permanente, que funcionará en el municipio Carirubana. Los nuevos votantes y quienes quieran actualizar sus datos, podrán dirigirse al mercado turístico de la parroquia norte, ubicado en Antiguo Puerto. Ateneo Rubén Ismael Padilla de Punto Fijo y el Ateneo de Punta Cardón. La instalación del sistema de registro electoral permanente estuvo a cargo de los representantes del CNE, en la jurisdicción y resguardado por efectivos militares. En el recorrido por los puntos, se constató la presencia de jóvenes en cola para la debida inscripción en el ente electoral. Douglas Acosta, presidente regional de Primero Venezuela, expresó que la Alianza Democrática de Primero Venezuela ya fijó su posición para las próximas elecciones del 21 de noviembre. Y así da a conocer los nombres de los que serán electos para gobernadores de su partido en dichas elecciones. Las organizaciones políticas que hoy estamos representados en esta Alianza Democrática, tenemos hombres y mujeres también, aunque en minoría, pero representativos en esa Asamblea Nacional, que junto a ese sacrificio que se viene realizando, se está transitando por la única vía que nos va a llevar a rescatar el sistema democrático en nuestro país, que es la vía del voto. Por eso, para el 21 de noviembre, esta Alianza Democrática ya fijó su posición en la participación y en la alianza estamos trabajando con todos los factores para en los próximos días presentarle a los falconianos quienes van a ser los 25 próximos alcaldes del estado de Falcón y quién va a ser el próximo gobernador de los falconianos, que hoy acá, en esta mañana, nos acompañan tres de quienes han colocado su nombre también para de ellos sea el próximo gobernador del estado. Me refiero, en este caso nos acompaña el amigo, el compañero Elisa Noguer de Poole, quien viene haciendo un trabajo importante. Pero también nos acompaña esta mañana una persona que hasta el año pasado tuvo responsabilidades importantes en el estado y que, reconociendo el esfuerzo que hizo para mejorar la seguridad en el estado, hoy da un paso al frente en la unidad y se incorpora a esta fila, como lo es Osvaldo Rodríguez León, a quien también le damos las gracias por su acompañamiento. Y otra persona de las que también aspira a ser gobernador de este estado y, de repente, es el que no está conocido como el político en Falcón, pero sin lugar a dudas lo hemos aprendido a conocer. Sabemos de sus ganas, su visión y su deseo de que este estado pueda recuperarse, a quien también con los brazos abiertos lo hemos recibido en esta alianza y hay un compromiso de trabajo, como lo es el compañero Daniel Barrios, quien representa el cambio en el estado de Falcón. Hacemos nuestra primera pausa. Quédense allí que ya venimos con más información. Inicio del espacio publicitario. Estaba preocupado porque me quedé accidentado, pero todo cambió cuando Luis, el cuñado de mi hermana, me etiquetó en arroba la fundadora guión bajo. Pedí lo que necesitaba para mi vehículo. Me llevaron la batería y pude llevar a mi tía Ana a la fundadora mayorista para que comprara todo lo que necesita para su bodega y, de esa forma, hacer el dinero de sus medicamentos. Mi primo José la llevó en la noche a la farmacia a la fundadora porque trabajan las 24 horas. Todo esto mientras yo esperaba un pedido de pollo que solicitó mi novia para cenar. Ese día aprendí que la fundadora, ahora más que nunca, está conmigo todos los días a toda hora. Visítanos en la calle Acueducto de Caja de Agua en las virtudes Ciudad Comercial y encuentra más información sobre nuestro servicio a domicilio en arroba la fundadora guión bajo. Tu nuevo concepto, ahora más que nunca, contigo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. En Bodegón, hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón, hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón, hermanos Gubella, siempre. Cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Tu Arepa, el punto fijo del sabor. En la Avenida Rafael González frente a Bancaribe. Siempre a sus órdenes. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Continuamos. Entramos en materia nacional. Primera Venezuela hace un llamado a la juventud a que se inscriban en el registro electoral. Por eso, tenemos la necesidad de vacunación. Queremos celebrar que el día de hoy, primero de junio, ya se abren las puertas para que todos los jóvenes venezolanos que faltan por inscribirse en el registro, que aún no sean inscritos en el registro, puedan tener acceso a este mecanismo por durante 45 días, 6 semanas. El registro electoral permanente es tan importante para la democracia, tan importante para la juventud, pero que es producto de este nuevo CNE. Un CNE electo en la Asamblea Nacional del 6 de diciembre. Un CNE balanceado en el cual la oposición tiene presencia. Un CNE que hacía 15 años no era electo como lo demanda la Constitución a través de la Asamblea Nacional. La juventud de Primero Venezuela, el día de hoy, hace el llamado a todos los jóvenes a que se inscriban en este proceso de registro electoral. Queremos invitar a los jóvenes y ponerles a la orden la plataforma juvenil nacional de Primero Venezuela. Queremos invitarlos a que participen activamente y que puedan informarse de dónde serán los puntos a través de las redes sociales de nuestro partido, arroba Primero Venezuela. Allí tendremos los puntos por estado y también en ese mismo flyer estarán un número telefónico con el cual ustedes podrán comunicarse para ser informados exactamente dónde están los sitios y buscar los mecanismos de que ustedes puedan participar en el registro electoral permanente de manera activa e insistimos puedan formar parte de la reconstrucción de nuestro país. En los puntos de inmunización habilitados en Carabobo les niegan las vacunas a los médicos que tratan COVID-19 a domicilio bajo el argumento de que no aparecen en ninguna lista. Por eso tenemos la necesidad de vacunarnos, pero como nosotros no estamos en ninguna lista, porque sencillamente no pertenecemos a una clínica ni trabajamos en hospitales, tenemos consultas privadas, entonces hemos tenido que buscar la manera de poder vacunarnos. Nosotros a través de los grupos médicos nos enteramos que en el Parque Recreacional Sur había una jornada de vacunación y que algunos colegas lo estaban vacunando, entonces obviamente tuvimos que hacer una, ir con colegas, con la doctora acá presente también, hacer un pool para poder llegar porque no tenemos gasolina. Cuando llegamos, obviamente nos preguntan, nosotros decimos quiénes somos y nos atendieron y dijeron que no, que no nos dejaban pasar de la entrada. O sea, no había listado, no nos dejaron, dijeron se van, no van a ser vacunados. Hay muchos profesionales que no están en ninguna lista y merecemos ser vacunados porque somos personal de riesgo y necesariamente tenemos que trabajar para poder subsistir. Si no trabajamos, ¿cómo nos mantenemos? Javier Tarazona, director de Fundarredes, reveló las coordenadas de la ubicación de las llamadas casas seguras o refugios de jefes guerrilleros en Venezuela. Hoy estamos denunciando cinco casas seguras, dos en Marinas, una en Táchira, una en Guarico y una en Miranda. Pero además estamos comentando que en el Estado de Bolívar, en Puerto Ordaz, hubo una reunión durante el mes de abril sobre el conflicto del Estado Apure. ¿Hay más casas seguras? Por supuesto que hay más casas seguras. Y en los próximos días presentaremos nuevos informes del avance de la guerrilla en territorio venezolano. Cabecillas del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC. Solo los cabecillas son los que están en estas casas seguras. Son espacios de encuentro, de estrategia, de actividad conjunta con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Con fichas claves de la cúpula de poder en Venezuela. La IDI Gómez, gobernadora del Táchira, propuso al gobierno colombiano el cierre de las 42 trochas existentes en la frontera ante la negativa del gobierno venezolano de activar la economía formal por los puentes internacionales. Pues ante la negativa del gobierno venezolano de activar la economía formal para que se activen las aduanas, para que se activen de manera formal las importaciones, las exportaciones, pues yo le hago una propuesta al gobierno de la República Colombiana. Son 42 trochas existentes donde se manejan los negocios ilegales y la economía informal. Ustedes han mostrado disposición de que se active la economía formal como lo establece el decreto 580 del 31 de mayo. En su artículo 10 donde dice que será una excepción al cierre de fronteras el transporte de cargas y de mercancía. Eso lo dice en el artículo 10, numeral 2. Este decreto salió el día de ayer. Bueno, pues señores, hagamos algo. Yo como gobernadora los exhorto a ustedes como autoridades colombianas a que bloqueen las 42 trochas existentes en la frontera entre Táchira y Norte de Santander. A ver por dónde el protector de las trochas va a hacer sus negocios. A ver si así el gobierno venezolano se obliga a la activación de la economía formal a través de las aduanas. ¿Cuál es la razón para negarse? Yo le propongo al gobierno de Colombia que bloquee con la fuerza pública las 42 trochas donde están los 42 pasos ilegales para que se le acabe el negocio al protector de las trochas. Y el gobierno venezolano evalúe la necesidad de aperturar la economía formal en las mismas condiciones que está habilitada la economía en la frontera del Zulia con Colombia en el sector específico de Paraguachón. Paraguachón. Hacemos una breve pausa. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram por Falconia TV. Quédense allí que ya venimos con más información. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada. El de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguay. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada. La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada. Distribuidora Besada. Besada 2. Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos. Siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada. La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada. El de todos tus días. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extra hospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Por más de 51 años el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Panadería y pastelería Mirasol. En la ciudad comercial Las Virtudes ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol. Un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces. Legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad en hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la avenida principal de la Pedro Manuel Arcaya. Minimarket Mirasol. De todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento. Como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Mirasol Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Continuamos con más información aquí en su noticiero que pase y entramos en el ámbito internacional. El titular de la Secretaría de Salud de México señaló que en dicho país la pandemia del COVID-19 continúa en descenso y se manifiesta la efectividad de las vacunas. La epidemia del COVID-19, aunque persiste, lleva ya 19 semanas consecutivas a la baja y estamos en la semana número 20 de reducción. En lo que se prevé de las siguientes dos semanas se sigue visualizando una tendencia de reducción. Ya se conoce que generalmente esperamos en las dos semanas que están más recientes a ver el acúmulo de los datos para verificar esta situación. Pero vamos a ver la primera imagen que es nuestra curva epidémica de casos estimados y lo que se puede ver es que el punto máximo ocurrió en la primera semana de enero y desde entonces desciende, 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 desciende. En el cambio más reciente o de última semana de la información es de 5 por ciento la reducción, pero es una reducción general de 92 por ciento desde el punto más alto hasta la información más reciente. Lo mismo vemos que menos del 1 por ciento, punto 7 por ciento de los casos son casos activos, cuando consideramos todos los casos que se han registrado a lo largo de la epidemia solamente punto 7 por ciento son de los últimos 15 días con capacidad de contagiar. Casi 31 millones de dosis se han puesto en México desde la primera que se puso el 24 de diciembre del año pasado, casi 31 millones de dosis se han distribuido por todo el país. Y se han aplicado a un número sustancial de personas que ahorita comentaremos la siguiente. Estas son la cantidad de personas, 22 millones 43 mil 213 personas que hemos recibido la primera o la segunda dosis y esto representa 25 por ciento, la cuarta parte de la población adulta. Una de cuatro personas adultas en México ha sido vacunada contra el COVID-19. Empieza a andar la Fiscalía Europea que podrá investigar y perseguir los delitos en los estados miembros sin contar con las autoridades nacionales. Hoy hemos registrado los primeros casos, que pertenecen a Alemania y a Italia. Después de esto, nuestros fiscales europeos delegados continuarán sus investigaciones. Así que estamos listos para investigar los delitos que caen bajo la jurisdicción de la Fiscalía Europea. Es obvio para nosotros que no podremos atender todos los casos de Eslovenia. Pero al hacer eso, el gobierno esloveno ha puesto a la Fiscalía Europea en una situación muy difícil. Porque esto significa que no aumentaremos el nivel de protección, sino que el nivel de protección disminuirá. La Fiscalía no se ha creado para permitir que nadie ponga los casos eslovenos a la cola. Si se avanza más rápido, con más dinero y con flexibilidad, hay más riesgos. Por eso debemos convencerles de que es muy importante proteger el presupuesto de la OE. Y el presupuesto de la OE es el presupuesto de los contribuyentes. El presidente chileno Sebastián Piñera apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo, que en Chile solo pueden vincularse desde el 2015 bajo la figura legal de Unión Civil. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Nadie sabe cuánto durará esta pandemia. De hecho, hoy día, América Latina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que esta se inició. Tenemos que aprender a convivir con ella y con seguridad. Por eso queremos pedirle encarecidamente a todas las chilenas y chilenos que se vacunen, que cumplan con sus cuidados personales, que respeten las normas sanitarias. Tenemos vacunas para todos. Hemos llegado al final de la presente emisión. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de Instagram por Falconia TV. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!